bueno y sigo grabando estamos aquí en espinal auris berri si se llama auris berri voy a intentar pronunciarlo o sea decirlo en nombre vasco que es como se tiene que decir yo creo a por lo menos a mí me gusta más estando aquí veis como son las casas reforzadas aquí pasa un coche tiene que pasar y seguimos rectos porque bueno estamos haciendo para que pasara el coche no me acuerdo que era por aquí si era por aquí y luego hay otro que tenemos que desviarnos a la izquierda ahora vamos a ver dicen que han pasado por la panadería llevamos 7 kilómetros pero claro estos 7 kilómetros son ficticios hay cosas que no que no son de más claro la zona de allí nos quedan unos 7 o sea unos 15 o 14 o 15 kilómetros y bueno vamos a ver ya veis como es todo todo guarda un cierto orden todas las casas son de la misma están en la misma línea y nosotros vamos transitando por aquí para que vosotros lo veáis intento que se haga lo menos coches posibles pero desgraciadamente sale alguno que no quedan más remedios que sortearle bueno aquí está aquí es donde estaban estos en la panadería en la boulangerie que está también en francés panadería boulangerie y bueno ahí viene el camino otra vez tengo que ir con cuidado porque hay un escalón de 90 centímetros a un lado las aceras son la mínima expresión ayer vimos una profesión de deportes hoy son motos y vamos a ir saliendo de lo que es el pueblo principal el pueblo el camino para meternos al desvío donde nos indica a la izquierda está suficientemente señalizado y se ve muy bien aquí miráis a un imperio espinal y bueno pues nada nosotros continuamos por ese sitio y ya más adelante os saco otro vídeo hasta otro vídeo amigo del camino